Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. ¿A cuánto han ascendido los gastos de las 27 sedes en el exterior que tenía la Junta de Castilla y León entre los años 2004 y 2012? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, una vez más le digo que la Junta ni ha tenido ni tiene sedes ni embajadas en el exterior. Y eso, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sí ha tenido y tiene una delegación permanente ante la Unión Europea en Bruselas. Actualmente, hay oficinas de la red exterior del Instituto de la Competitividad Empresarial en distintas ciudades en el exterior para promover y facilitar la internacionalización y las exportaciones de las empresas de Castilla y León. Yo supongo que se refiere a las oficinas que tuvo SCAL en el exterior, pero espero que me lo confirme ahora, por favor. Pregúnteme lo que quiera, pero pregúntemelo bien. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Bueno, señora consejera, yo no sé, de verdad, sinceramente usted me parece que le hace un flaco favor a esta Cámara, a estas Cortes de Castilla y León, con esa respuesta que acaba de dar. Es inaudito. O sea, que usted se plantea aquí todavía sobre qué estamos preguntando cuando nos acaba de remitir la documentación, después de dos años de apretar bien para que pudiera mirárnosla, que no sepa a qué nos estamos refiriendo con la pregunta que yo le estoy formulando, cuando menos es de burla a esta institución y a todos los ciudadanos de Castilla y León. Pero como ustedes llevan unos días, por no decir toda la vida, burlándose y manoseando las instituciones en las que toman acomodo, pues esta es otra muestra más de lo que hacen ustedes con las instituciones, burlarse de ellas. Señora consejera, usted sabe perfectamente que su antecesor nos contestó por escrito que en las 15 embajadas primeras que se dieron a conocer, ustedes gastaron 10 millones de euros. Usted nos ha remitido la documentación por la que sabemos que esos que ustedes llaman promotores comerciales, solo en tres, en Panamá, en Chile y en Miami, se han gastado 3 millones y medio de euros. Y yo lo que le preguntaba es que me complete la información del resto de embajadas hasta llegar a 27 para que contestara hoy y espero que lo haga en su réplica, señora consejera. Pero mire, mientras tenemos que escuchar al presidente Herrera que él no quiere mejorar la financiación autonómica para embajadas ni para caprichos, lo que vamos sabiendo es que entre los gastos que ustedes llaman de funcionamiento de esas embajadas, han colocado los coches de lujo, han colocado las copas de por la noche, las comilonas, han colocado todos los gastos que les ha apetecido. Hemos sabido que el promotor comercial de Miami era un amigo íntimo del señor Aznar y le han pagado de ustedes 2,3 millones de euros por hacer no se sabe muy bien qué cosas, mientras la Cámara de Comercio le pagaba otros 600.000 euros, la de Valladolid, con una subvención también de la Junta de Castilla y León. Sabemos también que la justicia está investigando el alquiler de la Embajada de Bruselas, ese en el que ustedes gastaron un millón de euros largo en seis años, un millón de euros que se dice pronto. Y sabemos que la llamada promotora comercial de Panamá es una de las empresas adjudicatarias del Hospital Privatizado de Burgos, con la que en las mismas fechas el hermano del presidente de la Junta montaba una empresa en ese paraíso fiscal en aquel momento. ¿Y cuál es la reacción del Partido Popular ante todos esos casos de corrupción? Pues la prueba evidente la tenemos hoy, el señor Herreras no aparece hoy aquí y además se niega a comparecer en estas cortes. Yo espero, señora presidenta, tengo mucha confianza en usted, que esa petición de amparo que le hemos hecho a la mesa para que comparezca el presidente adopte la mesa a un acuerdo favorable y venga, aunque sea rastras, a explicar en qué han dilapidado y en qué se han llevado a paladas el dinero al extranjero de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Y qué hace el señor Mañeco, que ahora también está ausente, presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular desde el año 2008? ¿Y qué hace bloquear la Comisión de Investigación de la Corrupción del Partido Popular en estas cortes desde hace dos años y nos han obligado a tener que acudir al Tribunal Constitucional en amparo? Miren, al Partido Popular de Madrid les quedan siete piezas de la Gürtel, quince de Púnica, cinco de Lezo, siete de Taula. No sigo porque no acabaría. Pero es que a ustedes, que son el mismo Partido Popular… El izquierdo tiene que terminar. Termino ya. A ustedes les queda la manipulación del plan general de Valladolid, la perla negra, los terrenos de Portillo, la embajada, la trama eólica, la embajada de Bruselas, etcétera, etcétera. La justicia va llegando. En la anterior pregunta les dije que llegaría. Ya va llegando con la sentencia de Gürtel, pero antes van a salir ustedes del Gobierno porque los ciudadanos van a poner al frente de la Junta de Castilla y León una alternativa decente, la del Partido Socialista. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Acción. Gracias, presidenta. Usted sigue con su falta de rigor habitual. Y porque llame a las cosas por lo que no son, pues no van a ser lo que no son. Y sigue llamando embajadas y está usted muy equivocado. Y además es pertinaz en su error, además, de manera malintencionada. ¿Por qué me pregunta por los gastos? Si ya está usted aventurando en qué gastos ha habido y en qué se lo ha gastado. ¿Por qué me pregunta usted por esto? Parece que los conoce usted. O está lanzando infundios, como hace siempre. Infundios que al hilo de eso, además, lleva diciendo lo mismo la perla negra, los procesados, los investigados de su área. Y no ha dicho nada cuando les han asuelto. Eso no ha dicho nada usted de la corrupción del Partido Popular. Mire, es que usted siempre, siempre tiene una falta totalmente de rigor. No voy a repetirle que Escal era una empresa privada. Y me supongo que se referirá a usted porque siempre le tiene que corregir las cortes e interpretar su voluntad. Porque es incapaz usted de expresarla claramente. Pero, mire, Escal es una sociedad privada, insisto, con sus órganos de gobierno, con sus auditores, con sus cuentas depositadas en el registro mercantil. Y a la vista de la documentación contable y económica que está depositada en el Instituto de la Competitividad Empresarial, los gastos de esas oficinas de Escal, entre los años que me pregunta gastos de personal y funcionamiento, incluidos alquileres, entre 2004 y 2012 son 19,2 millones. De media, aproximadamente 2 millones al año. Y, por cierto, en este asunto que usted me pregunta, le quiero decir que siempre tiene usted una interesada opinión personal. Siempre habla cosas que no son verdad. Porque hoy aventura no me va a dar usted. Yo le doy los gastos que están depositados y no le puedo dar otra cosa. Y se lo doy además en el breve plazo de tiempo que me lo ha preguntado. Y, por cierto, mire usted, señor Izquierdo, ni timón ni timonel, el barco suyo se está hundiendo. Y eso es lo que está pasando. Y por eso están ustedes reclamando y diciendo todas las mentiras que están diciendo pleno tras pleno. Así que, señor, lo tienen ahí muy crudo y por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.